La simplificación de trámites y mejora regulatoria ha sido un tema clave para el Ministerio de Economía. Nos acompaña Isabel Cristina Araya, directora de esta área, para que nos comente cuáles han sido los logros durante este 2010. Gracias, Doña Isabel. ¿En qué se ha trabajado mejora regulatoria y simplificación de trámites este año? Sí, nosotros hemos estado impulsando, de parte de todo el Poder Ejecutivo, la Estrategia Nacional de Simplificación de Trámites, que tiene cuatro ejes principales, sin embargo me voy a referir a uno que es la simplificación de trámites en cinco de las instituciones que más problemática le generan al sector cultivo. Esas instituciones son el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, las Municipalidades, el AIA y el Ministerio de Agricultura. El producto de este esfuerzo conjunto logramos durante este primer año simplificar trámites claves como fueron el visado de planos que va a generarse en forma digital, el tema del registro de productos en los que se logró avanzar a través de una gran empresa que existía, el tema del registro de medicamentos veterinarios para el Ministerio de Agricultura y todo lo que es el registro de agroquímicos. Otras dos áreas que son muy importantes dentro de la dirección es todo lo que tiene que ver con la aplicación de acuerdos comerciales. Ahí básicamente estamos en el tema de los reglamentos técnicos, que son las reglas bajo las cuales se pueden comercializar productos en el país. Durante el año pasado concluimos la actualización de 91 reglamentos técnicos, adaptándolos a las nuevas tecnologías de la industria y de los procesamientos nacionales. Luego también de otra gran área es el tema de las normas internacionales de alimentos. Nosotros dirigimos el Comité Nacional del Códex y en estos temas hemos estado impulsando el Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos. Cada vez a nivel mundial y nacional es una necesidad garantizarle a los consumidores alimentos y puros. Entonces el país ha hecho un gran esfuerzo liderado por el Ministerio de Economía y el Comité del Códex para impulsar el Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos. Esto lo hemos trabajado en forma conjunta, se logró la aprobación de un plan de acción concreto para poder impulsar este proceso. Además, durante este año vamos a impulsar un nuevo plan nacional de reglamentación dirigido principalmente al sector de la industria y a la industria logramos consensuar en cinco sectores prioritarios con más de 70 representantes de muchos sectores. Y en el tema de la simplificación de trámites queremos profundizar básicamente en los procesos de mejora a nivel de todas las, no solo a las cinco prioritarios, sino a nivel de todas las instituciones. Gracias.